de calle 13 para Antonio bueno nada interesante estar en este cumpleaños de Tiburón Club es el tercer año señores como ha crecido el templo del rock a nivel nacional no lo veíamos como un pez y ahora es de verdad el verdadero Tiburón Club muchas bandas han estado dentro de este calendario excelente todo lo que ha pasado los de Sted Dog Comedy lo que vivimos día a día con los Showcase Video Case aparte de lo que voy a mencionar tenemos los tributos los acústicos que llenan todo el calendario mes a mes de Tiburón es impresionante todas las bandas que también han venido y están pendientes mandando un correo y están pendientes del Facebook del Twitter todos los seguidores que tenemos en Twitter es interesante yo de verdad estoy orgullosa de Antonio de Julio y también en especial José y todo el crío Tiburón toda la gente la barra son magníficos las peceras por supuesto que no recuerda las peceras todos me imagino que cuando están viendo esto se acuerdan obviamente de la pecera y la palabra del templo del rock como Tiburón Club bueno ya les puedo decir tenemos que agradecer a todos nuestros patrocinantes como la Mega como los panes de Cherries Liner como los panes de aquí que estoy grabando de la advertencia y también a todos los que siempre están en esos flyers yo creo que es un agradecimiento total durante tres años hemos sentido la receptividad de ustedes y eso es lo importante las bandas pues hemos pasado demasiadas demasiadas bandas como Tomates como Unco como Planeador el regreso de Omnio quien se acuerda del regreso de Omnio que están rodando ahorita tenemos también los panas de Limpiacabezales que siempre vienen cuando se les ofrece fecha esos panas están dispuestos a venir los mentas estuvieron también acá estuvo la gira de Luz Verde la gira de Luz Verde estuvo tremenda y pisó Puerto de la Cruz también tenemos los panes de Buenaparte que se estrenaron este año acá en la casa en su templo del rock en Venezuela y aprovecharon ese mismo día para hacer su lanzamiento del disco tenemos también los panes de Jamska Atkins o Rostamaica tuvimos recientemente Desorden Público y que mejor empezar este mes aniversario con toda la gama de lo que queda del calendario yo creo que me queda decirles un tremendo feliz cumpleaños y un agradecimiento por ser parte del crew Tiburón Club y ya lo saben Tiburón Club barato ok aprendenme todos los nombres de las bandas creo que fue un poquito difícil y creo que tengo que agradecerlas a todas por igual voy a mencionar a Omine Tomate Frito Luz Mentas Luz Verde King Desorden Público Charlie Papa Limpia Cabezales Los Expresidentes Raguayana Lebron Buenaparte Jamska Atkins Fordeluz Rostamaica Idioma Planeador De Montana Unco Frontera Sur Unis Infames De Zeta y La Colona Tobre Gracias Gracias